Pensando en las parejas que quieren ser padres o pronto lo serán, queremos presentarles la estrategia En Soracá, 1-2-3 por mí. Antes de la gestación, la gestación, el nacimiento y la crianza son etapas muy importantes en la vida de las personas que deciden tener hijos. La estrategia en Soracá, 1-2-3 por mí, es un esfuerzo del Eje de Salud Pública de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Éxito, la S Centro de Salud Fe y Esperanza y la Alcaldía de Soracá. Esta estrategia busca que las mamás aprendan a cuidarse durante la gestación y luego en casa junto con el bebé, que los papás participen activamente en esta nueva experiencia y que las personas allegadas a la familia apoyen y acompañen a la madre y a la pareja en estas etapas. Las mujeres, sus parejas y familiares conocerán más acerca de los distintos momentos que se dan desde que deciden ser padres hasta la llegada del bebé a casa. Estos son, 1. La preconcepción. Este momento empieza cuando las mujeres y sus parejas se preparan y deciden ser padres. 2. La gestación y el parto. Es el tiempo para el desarrollo del bebé y su nacimiento. En este momento los cuidados de la madre son muy importantes. 3. El posparto. Tiempo después del nacimiento hasta aproximadamente cumplir los 40 días. Cada uno de estos momentos exige cuidados especiales que si son conocidos y manejados de manera adecuada, ayudarán a la pareja a tener una gestación tranquila y sin contratiempos. Por eso es importante asistir a los controles prenatales, hacerse los exámenes que ordena el médico, participar en las reuniones de Enzoracá 123xmí y acudir de inmediato al médico si se presenta alguna complicación o signos de alarma. Los cuidados de la madre y del bebé incluyen una alimentación y nutrición adecuadas, tanto para la madre como para el bebé, el adecuado movimiento del cuerpo de la madre y el manejo de las emociones de la madre, su pareja y su familia. Conocer y tener una alimentación y nutrición adecuada para la madre y el bebé les ayudarán a tener una vida más sana. Por ejemplo, comer diariamente 5 porciones entre frutas y verduras, que las mamás se tomen las pastillas que les entrega el centro de salud para protegerse ellas y cuidar a sus bebés, y claro, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses de los bebés y con complementaria adecuada hasta los 2 años o más. Conocer sobre el movimiento del cuerpo de la madre es fundamental, porque así ella sabrá cómo, cuándo, por qué y para qué moverse durante el embarazo, y luego cuando ya tenga al bebé en casa bajo su cuidado. Así podrá prevenir o disminuir molestias como el dolor de espalda y mejorar la calidad del sueño. Reconocer el manejo de las emociones en la madre, la pareja y la familia los orientará a todos para que reconozcan por qué se producen esas emociones, pero también cómo las puede manejar, por ejemplo, en momentos de preocupación, saber respirar y estar en actitud positiva, o conocer más sobre el momento del parto para vivirlo con mayor tranquilidad. Siempre que veamos a estos personajes en los volantes, calendarios, fichas de citas, los escuchemos por la emisora o en la televisión del centro de salud, nos estarán recordando que es importante que asistamos a las actividades convocadas por el centro de salud y a las reuniones quincenales de Enzoracá, 123xmin, que se hacen para las madres y sus acompañantes. Esas reuniones serán el espacio para compartir, conocer, divertirse y aprender sobre temas importantes de su interés, tales como el cuidado de las mamás, el poder vivir esta experiencia en compañía de la pareja o algún familiar, reconocer los signos de alarma durante el embarazo y el posparto, los cuidados que deben tenerse durante el parto, ya sea natural o por cesárea, la importancia del contacto piel a piel madre y bebé, identificar los cuidados del recién nacido, así como la importancia de la planificación familiar y muchas otras cosas más. Esperamos la participación activa y participativa en las reuniones quincenales para las madres, sus parejas o las personas significativas de sus familias. Recordar siempre llevar la mochila con el cuaderno de trabajo, asistir en ropa cómoda, en lo posible sudadera y tenis, y llegar con toda la alegría para disfrutar el momento. Por eso decimos que en Soracá, un, dos, tres, por mí, será un espacio en el que aprenderás muchas cosas y al que no pueden faltar. Uno, aliméntate y aliméntalo. Dos, muévete. Y tres, emociona.